Queridos hermanos, saludamos a todos que siguen esta Santa Eucaristía a través de los medios de comunicación de la televisión y la radio en este cuarto domingo de este tiempo de la cuaresma. El signo bautismal de este cuarto domingo de cuaresma es la luz. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, se nos presenta el proceso de un ciego de nacimiento, que pasa de una vida en la oscuridad y llega a ver y profesar su fe en Jesucristo. Los reconoce como el enviado de Dios, como el Salvador. Ese proceso del ciego es seguramente también el proceso de todos nosotros, los bautizados. Que como ha afirmado la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que nos dice hoy, En otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor, caminen como hijos de la luz. Es nuestro itinerario en este tiempo hacia la luz pascual, hacia la renovación bautismal de la Pascua, que no se nos recuerda nuestra condición de nuevas criaturas, que han pasado de las tinieblas del pecado a la luz admirable, a la luz que es Cristo. Queridos, en lo que litúrgicamente renovaremos cuando en la vigilia pascual encendamos nuestras velas y renunciemos una vez más a las tinieblas del pecado y a todo aquello que nos aleja de Dios y el prójimo y hagamos de nuevo nuestra profesión de fe en Cristo. Es que aceptamos la luz, es que aceptamos a aquel que es la luz Cristo resucitado. Pero mientras tanto, invito a todos ustedes, a todos los que nos reunimos para celebrar esta Eucaristía a preguntarse, como hombres y mujeres, ¿caminamos como hijos de la luz? Ya que cuando solo vemos nuestros intereses personales y somos incapaces de la solidaridad, quiero decirles que no caminamos como hijos de la luz, seguimos en las tinieblas del pecado. Es bueno recordar, en días pasados hemos sido testigos de que en algún barrio de nuestras ciudades personas que se han levantado contra el uso de hospitales para curar a los hermanos enfermos del coronavirus. Dios, quiero recordarles que esa actitud equivocada no es otra cosa que una ceguera. Y ese modo de actuar es bueno también recordarlo, no es el conducirse como hijos de la luz. Digámoslo claro, la insolidaridad es ceguera. Debemos ser conscientes de que la crisis de la enfermedad del coronavirus seguramente lo pagarán de nuevo los más pobres, los que viven al día, los que día que no trabajan, día que no comen. Es ciego a una sociedad, por tanto, que no ve o que no quiera ver esta realidad y que llegue a tomar medidas económicas que benefician a los más favorecidos, es decir, a los que más tienen. Una sociedad que no ve como ve Dios debe tener en cuenta que los pobres, los más vulnerables cuentan, porque son ellos los que más sufren y son ellos los que sufrirán más todavía. Queridos hermanos, en la primera lectura de Samuel se nos habla de la elección del rey David y se nos dice que Samuel quedó deslumbrado ante la presencia de Eliab y por eso él pensó, sin duda está ante el Señor su ungido. Pero el Señor fue el que se encargó de despejar aquella impresión diciéndole no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El hombre, el ser humano, nosotros miramos la apariencia. Una vez más en estos días de la crisis del coronavirus, en estos días en los que parece que viviéramos en una película que se ha hecho realidad, a nosotros cristianos, hombres y mujeres de fe, se nos invita a mirar con los ojos de Dios, mirar con fe la realidad y no mirar solamente las apariencias o aquello que se presenta ante nuestra vida. Si miramos las apariencias, haremos interpretaciones apocalípticas de lo que está sucediendo, interpretaciones negativas, como si el desastre total estuviese a las puertas de nuestra patria y que estuviera pronto a llegar. Si miramos la apariencia, daremos crédito a los que se aprovechan del momento para imaginar y anunciar un Dios castigador que hostiga a la humanidad malvada o que un Dios que quiere tomar venganza del pecado. Queridos, pero si miramos con fe esta realidad e iluminados por Cristo, viviremos estos momentos de dificultad, estos momentos de temor, confiados en el amor y la protección de Dios que nunca nos abandona. Por eso es una invitación a que miremos estos tiempos, estos momentos con los ojos de Dios. Recuerden a los discípulos, como nos dice el texto del Evangelio hoy, ellos preguntan al Maestro, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Los discípulos parece que ellos tenían que culpar de la desgracia del pecado o querían culpar de la desgracia al pecado y a un Dios castigador y justiciero. Pero Jesús les responde de otra manera y ese Dios compasivo y misericordioso les contesta diciéndole, ni éste ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Queridos hermanos, al final el ciego de nacimiento fue el elegido para ver. Así como en la primera lectura, el pequeño David, el insignificante en la familia, fue el elegido para ser el rey de Israel. La ceguera de la humanidad, nuestra ceguera, puede ser providencial para que lleguemos a ver, lleguemos a creer, lleguemos a ser liberados del poder del pecado, del poder de las tinieblas, y se manifiesten en nosotros las grandes obras de Dios. Basta que reconozcamos nuestra ceguera y no creamos que vemos todo, es decir, que no tenemos pecado, o que en muchas oportunidades pensemos que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de Cristo. Queridos hermanos, parafraseando la expresión del pregón de la Vigilia Pascual, cuando nos dice feliz la culpa que mereció tal Redentor, podríamos nosotros decir también hoy feliz la ceguera que nos hizo conocer y agradecer a quien es la luz del mundo. O también feliz la crisis que nos hizo ser más solidario y valorar más lo que tenemos. O feliz, aunque parezca contradictorio, esta epidemia porque nos hizo caer en la cuenta de la fragilidad de nuestra vida humana y nos ayudó a confiar más en Dios. Feliz la enfermedad que nos hizo agradecer la salud que cada uno de nosotros tenemos. felices por lo que todo está pasando si es que eso que está pasando nos hace caer en la cuenta de las tinieblas de nuestra vida y nos hace desear de todo corazón a Cristo la luz del mundo. Queridos hermanos, Dios sigue caminando con nosotros, Dios sigue estando de nuestra parte y por eso hoy en este cuarto domingo de cuaresma la palabra de Dios nos invita a acercarnos cada vez más aún en la dificultad a ese Dios que es la luz, el camino y la vida. Que Dios siempre nos acompañe así sea. Amén. Amén. Amén.